El ensayo en Venezuela podríamos decir que empieza en el siglo XVIII con Antonio Herrera y Ascanio. Él es un sacerdote de Valencia. Él luego irá a Santo Domingo y escribe un libro que es un panejídico sobre el nacimiento de un rey. Y ahí ese es como el pretexto para él hacer toda una disquisición muy del barroco sobre lo que él denomina como la fineza. Este libro interesó a Sol Juana y Renés de la Cruz y Sigüenza y Góngora. Pero de ese libro no hay ningún ejemplar en Venezuela. Se ubicó uno en la Biblioteca del Museo de Londres. Entonces realmente es un libro escrito por un venezolano, un valenciano, pero que está más bien en otras tradiciones literarias, más bien en la literatura barroca mexicana. Pero bueno, nos habla del clima cultural que habría en la Valencia de esa época que permitió la formación de este escritor. Cuando hablamos de ensayo nos estamos refiriendo más bien a escritura ensayística. Volvemos a la definición que citamos en la sesión anterior de Max Benze, que interesó mucho Adorno, que dice Escribe ensayísticamente el que compone experimentando, el que vuelve y revuelve, interroga, palpa, examina, atraviesa su objeto con la reflexión. En ese mismo siglo XVIII, pero ya saliendo del barroco y más bien dentro de los cánones, dentro de las vías de la ilustración, el enciclopedismo, el neoclasicismo, encontramos a Francisco de Miranda. Francisco de Miranda también tiene una escritura ensayística que está inserta en sus diarios de viaje y que sí podemos decir que es el que realmente inicia la tradición del ensayo en Venezuela, porque ese diario de viaje, aunque se perdió durante casi un siglo, fue leído con mucho interés por Bolívar, que lo trajo en barco, todos esos tomos de Miranda, por Andrés Bello, que frecuentaba el precursor, y estos dos lectores de Miranda son importantes ensayistas del siglo XIX venezolano. Entonces, fíjense que es una tradición que arranca con ese clima del barroco, Herrera de Scania, luego el enciclopedismo propio del siglo de las luces de Miranda y ya, y se continúa con Andrés Bello y deviene en el romanticismo del libertador. Pero, en esta historia también hay otro personaje. Va a ser el que nos va a abrir las puertas de la ensayística del siglo XVIII y XIX en Venezuela, es Juan David García Vaca. Y lo hace de una forma muy interesante cuando, fíjense, el riesgo, como lo asume García Vaca, por ejemplo, a Miranda, él hace una autobiografía de Miranda en base a los subrayados de Miranda en su colección de clásicos griegos. ¿De qué forma el lector, verdad?, ese lector activo, vemos que entonces en Miranda vemos los tres elementos que mencionamos antes, el autor de ensayos, la vida ensayística de ese escritor, la Miranda como lector participativo de los textos de otros, de los que escribieron también ensayos antes de que existiera el término, como Seneca, como Plutarco, como Cicerón, y la vida ensayística, esa vida viajera del precursor de Miranda. Entonces, García Vaca partiendo del presupuesto que la gente subraya en un libro lo que le interesa, en lo que se ve reflejado como un espejo, entonces él intenta construir en este muy simpático libro, los clásicos griegos de Miranda, una autobiografía del precursor, que entonces es precursor también de la escritura ensayística, no nada más de la independencia, y vean cómo este género literario gusta o es vehículo precisamente de los que ensayan, de los que emprenden proyectos, ¿verdad?, emprenden nuevas formas de vida y de transformación del mundo y que asumen la vida con un impulso, con un riesgo y se enfrentan a la ortodoxia en todos los niveles y son herejes, pues. Sabemos que Miranda fue procesado, tenía un proceso secreto por la Inquisición. Entonces, ya Eduardo Adorno decía que una de las características del ensayo fundamental era la herejía. Entonces, este Miranda lector, lector superior, que introducía en su metabolismo, como menciona Balsa, de ese lector superior y crítico, estos clásicos griegos, y sirven para hacer, imaginarnos cuál era el interior de Miranda. Y esto es interesante porque Miranda es alguien que tiene también una escritura autobiográfica propia, que es la de los diarios de viaje. Entonces, en esos diarios vemos digresiones. Guillermo Menezes le interesó mucho, él hizo una antología de los diarios que se llamaba Yo Hoy en Mi Casa Leyendo, creo que es así el título, donde él pone, selecciona del diario de viaje los comentarios literarios de Miranda sobre otros autores. Entonces, vemos esas dos posibilidades de la escritura ensayística, cuando Miranda escribe sobre los objetos de su entorno, de la realidad, sobre el modo de vida cambiante de todos esos países de Europa que él recorre, pero también escribe de forma indirecta sobre las obras literarias que él iba leyendo a medida que viajaba. Entonces, aquí vemos un ejemplo de vida ensayística y de escritura ensayística. Aquí arranca propiamente la tradición del ensayo en Venezuela. García Vaca también nos presenta otro gran autor contemporáneo de Miranda, que es Navarrete. De Navarrete dice, García Vaca, lo incluye en esta antología del pensamiento filosófico venezolano y Navarrete no llegó a publicar en vida libros, como los diarios de Miranda también fueron manuscritos, son ediciones póstumas, pero sabemos que en esa época los manuscritos circulaban, eran objetos de lecturas públicas inclusive, y entonces él, en García Vaca, haya en la Biblioteca Nacional el volumen 7, manuscrito conservado, en buen estilo del siglo XVIII, que se titula Arca de Letras y Teatro Universal, de 1783. Nos deja de ser admirable en todos los tiempos, y en los nuestros, admirable y difícilmente imitable, el caso de un autor que escriba al menos 17 volúmenes en folio, con letra menuda y bien cuidada, y no de ahí la imprenta uno solo, se fije más bien por norma, yo no escribo sino para mi utilidad. Quémese todo esto después de muerte, así es mi voluntad en este asunto, el no hacerme autor o escritor para otro. Y entonces Navarrete entra a parte de lo que decía que usted era de los testamentos traicionados, el libro exige, es rescatado, tiene una tradición de lectores que se inicia con García Vaca, se editó también en la Academia de Historia Blas Brunichelli, José Balsa se interesó mucho, Caupolicano Valles lo incluye en un libro muy curioso que se llama Antología de la Literatura Marginal Venezolana, y de hecho no solo lo incluye, sino la misma estructura de ese libro tiene que ver con estos juegos escriturales de Navarrete. Veamos algunos. Por ejemplo, sobre el juego de la paz y de la guerra, escribe Navarrete, no te escandalices, amado lector, que la virtud de la ultrapelia me haya hecho concebir, idear, formar y aún escribir en esta arca de letras el nuevo juego que pongo en los naipes, a quien doy por título de juego de la paz y de la guerra, comienza diciendo al amado lector Navarrete. Eso de amado lector, para que no tomemos demasiado en serio el quémese después de mi muerte. Escribe García Baca, que un fraile franciscano invente un nuevo juego de naipes no deja de ofrecer, como notaba el mismo inventor, el fraile Navarrete, un cierto escándalo, un tropiezo para que los hombres ya inclinados al vicio del juego caigan en él con conciencia más tranquila, por tanto más profunda y remediable cuando juegan con un juego inventado por un fraile franciscano. Este juego, entonces vemos, es una escritura lúdica muy adelantada de su tiempo que incluye, es como una especie de oráculo que necesita, evidentemente, la participación del lector, ese lector lúdico de la escritura ensayística. Entonces, hay una serie de preguntas que el lector se puede contestar. Por ejemplo, algunas preguntas se le traen por lo que dicen, ¿quién las dice? Si llegaré a ser monja, las seis. Si corresponderé a mi amante. ¿Cuántos serán mis amantes? ¿Qué sucederá en mi ausencia? Entonces, es un libro muy raro que no tiene antecedentes en la literatura venezolana. Parte de cero. Otra pieza literaria. El oráculo más alto puesto en la resolución de los más sabios. Historia peregrina. Pregunta la más grande y la más alta con la respuesta más alta y más grande que las letras han visto. Año 1662. Pregunta. ¿Cuál es y será la cosa más grande y más alta que Dios mismo? Atención a la respuesta. El año ha criado el mundo 6666 que vino a ser de nuestra era cristiana 1662 por razón de la encarnación del Hijo. Y va toda una digresión teológica, pero más bien en clave de juego, en clave de literatura. Tenemos el juego de paz y de la guerra, ¿verdad? El tratado curioso de la rueda de la fortuna, que es el que interesó más a Copolicano Valles. Y dice, modo de jugar o sortear en la rueda de la fortuna, se toman los dados y se tiran, el número sale y todos los puntos van juntos, siete porque salió un dado, cinco y otro dos. Y así sucesivamente. Entonces hay una serie de preguntas, preguntas para el gobierno de los 24 signos. Si lo que pienso es verdad, si en el juego ganaré, si me llegaré a cazar, si es cierto que se dice, cuándo vendrá el ausente. Tiene que ver con el signo Sol, Luna, Mercurio, Marte. O sea, se mezcla también la astrología en esto. Pero como pretexto para una escritura que tiene que ver con el juego, con el placer. Y paralelamente a esto también hay comentarios de Platón, de Aristóteles, curiosos textos sobre Escoto, cosas sobre la Inquisición. Bueno, uno se puede imaginar cómo era leído este fraile en Caracas. Él también llevó un diario, en uno de esos diarios la vida de Navarrete y de Miranda se cruzan. Él es testigo cuando se quema su efigie y también es testigo cuando Miranda regresa a Venezuela cargado en hombros en La Guaira. Ahí está Navarrete y anota eso en su diario. No sabemos si se conocieron, pero estos son dos autores clave en esa tradición del ensayo en Venezuela, con una escritura muy a contracorriente a la época. Y tenemos un tercero escritor, también presentado por Juan David García Vaca, que es don Simón Rodríguez, el maestro del libertador. Bueno, su escritura tiene una grafía muy particular. Vamos a ver cómo nos presenta García Vaca a Simón Rodríguez. Simón Bolívar llamó a Simón Rodríguez el Sócrate de Caracas y el filósofo cosmopolita. No se extrañará, pues, el lector de que un filósofo por vocación y profesión se haya sentido aludido, conmovido y animado, a estudiar la personalidad y obras del maestro del libertador que tales apetitos le dio. Añádese que en una carta el 19 de enero de 1824, Simón Bolívar, con el título ganado y afirmado ya de libertador, respuesta a la de Simón Rodríguez, comience diciendo, ¡Oh, mi maestro! Y siga, sin duda, es usted el hombre más extraordinario del mundo. ¿Qué filósofo y hombre no envidiaría a Simón Rodríguez por tales elogios y por venir de quien venían? ¿Qué hizo Simón Rodríguez para merecerlos y merecerlos ante una persona que comenzó por ser discípulo suyo y que se hallaba ya en el cénic de una carrera histórica tan esplendorosa que ocultaba su nombre de pila bajo el que le dieron naciones y le dan a un naciones indivíduos el libertador? ¿Qué hizo en concreto Simón Rodríguez para ser llamado Sócrates, filósofo cosmopolita y el hombre más extraordinario del mundo? La presente obra, esta antología de Juan David García Vaca sobre Simón Rodríguez, se divide natural e imperativamente en tres capítulos. Capítulo primero, Simón Rodríguez, Sócrates. Capítulo segundo, Simón Rodríguez, filósofo cosmopolita. Capítulo tercero, Simón Rodríguez, el hombre más extraordinario del mundo. Y tomando nosotros en serio, como lo hizo el libertador, la palabra maestro, ¿qué lecciones podemos y debemos aprender de un maestro que fue en unidad de personas? Sócrates, filósofo cosmopolita y el hombre más extraordinario del mundo. Simón Bolívar, el libertador, lo llama mi maestro con esa palabra de mío, que es en uno expresión de cariño, de respeto y de propiedad privada, de una de las poquísimas cosas que como propiedad privada Simón Bolívar conservó durante toda su vida. El autor de esta obra intenta que el autor y lector podamos al final de ella llamar a Simón Rodríguez nuestro maestro. Entonces, Juan David García Baca, un gran ensayista español y venezolano y ecuatoriano, él en cierta forma reúne luego en su vida, en su peregrinaje la Gran Colombia. Juan David García Baca nos muestra estos tres autores. Podemos seguir con un cuarto autor que él también estudió, que también fue maestro de Simón Bolívar, que es Andrés Bello y que tiene ensayos, ensayos que están también configurados a escrituras ensayísticas dentro de discursos, cartas, ensayos propiamente dichos, pero queremos hoy leer un fragmento de la filosofía del entendimiento. Esta es una edición que conmemora los 70 años del Fondo de Cultura Económica y que escogieron 70 libros clave de América Latina y entre ellos incluyeron la filosofía del entendimiento. Voy a leer una pequeña parte del texto número 20 de la sugestión de los recuerdos. Empieza así para que ustedes vean la potencia ensayística del emprendimiento de Andrés Bello. Dice Los recuerdos no nacen en el alma fortuitamente. Las percepciones actuales sugieren recuerdos y unos recuerdos sugieren otros en virtud de ciertas conexiones que pueden a mi parecer reducirse a dos. La semejanza de los objetos y la simultaneidad o coexistencia de sus percepciones e ideas. Un objeto nos trae a la memoria otros objetos semejantes. Viendo un lago se me ocurre la idea del mar. Pensando en un combate se pasa naturalmente a pensar en otros hechos de armas. Sucede también que si dos o más percepciones o ideas han estado unidas en nuestra mente una de ellas nos renueva a las otras. El mar, por ejemplo, me hace pensar en las naves, las naves en el comercio. El comercio me sugiere la idea de la Inglaterra. La Inglaterra no me recuerda a Nelson. Nelson la batalla de Trafalgar la batalla de Trafalgar a la España y así sucesivamente. No hay percepción, no hay recuerdo ni imaginación que no despierta un tropez de ideas encadenadas ahora por el vínculo de la semejanza ahora por el de la simultaneidad. Pero entre todas solo prestamos atención a las que más nos importan por la relación que tienen con nuestras necesidades, nuestras pasiones, nuestros estudios, nuestros gustos. El mar, por ejemplo, sugiere mil ideas diversas que se le asemejan con las cuales ha coexistido nuestro espíritu y de estas el filósofo se fijará tal vez en las causas de flujo y reflujo. El hombre religioso y contemplativo en la grandeza de las obras del Criador, entre las cuales el mar es una de las más señaladas a nuestros ojos. ¿Quién recordaría una batalla naval? ¿Quién un naufragio? Un comerciante hará memoria de las expediciones que han despachado ultramar y una madre pensará en el hijo ausente que atravesó el océano para visitar regiones distantes. Y así sigue y vemos como esta escritura ensayística de Andrés Bello es como el fluir del pensamiento. Él va hablando y va haciendo las asociaciones múltiples asociaciones de ideas del mar toda esa pluralidad de enfoques y se conecta una con otra y por eso tenía razón cuando vio Cazares decía que el engénero ensayístico era el que más se aproximaba al fluir del pensamiento. Entonces vemos cómo esa característica esencial de esa escritura y que está también inserta en un tratado de filosofía que en cierta forma el tratado es lo contrario al ensayo. Entonces fíjense la capacidad que tiene el ensayo de meterse dialécticamente en su contrario y convertirlo como en su complemento. Vamos fíjense cómo esta cadena Miranda Navarrete Simón Rodríguez Andrés Bello queremos culminarla con Simón Bolívar. En las antologías del ensayo en América Latina muchas de ellas empiezan con la Carta de Jamaica y se ha dicho que uno de los temas particulares de de la ensayística latinoamericana es el preguntar quiénes somos qué somos los latinoamericanos y también en cada uno de los países bueno quiénes somos los mexicanos quiénes somos los venezolanos bueno el que inicia con rango literario este tema de la identidad es Simón Bolívar en la Carta de Jamaica pero de ella nos ocuparemos en otra sesión que es específicamente sobre la identidad. hoy vamos a hablar vamos a leer un texto que fue escrito hace 200 años es mi delirio del chimborazo es un ensayo corto es prosa poética es una epifanía un texto muy difícil que fíjense este bicentenario de mi delirio del chimborazo pasó un poco debajo de la mesa hay una hay un poema de Neruda sobre Simón Bolívar que dice que despierta cada 100 años cuando despierta el pueblo lo escuchamos mucho en el preámbulo que hace al himno nacional el comandante Chávez y es que en cierta forma la revolución bolivariana trae va acompañada de una relectura de los textos claves del libertador releímos el manifiesto de Cartagena 200 años después la carta de Jamaica el discurso de Angostura todos estos textos nos han ayudado nos han orientado el camino han despertado 200 años después despierta en la relectura en una relectura contextualizada en esta nueva situación de tratar de solucionar la independencia y también este curioso texto tiene algo que también que decirnos tiene algo que decirnos porque es un texto donde se habla de la historia de la naturaleza del infinito de la geopolítica de un mundo posible de una relación distinta entre la historia y la naturaleza y es un texto que dentro de su hermosura está la brevedad es en Bolívar también se ve lo que estamos hablando de la vida ensayística ¿verdad? es un el hombre de las dificultades se le llamó como esa extraordinaria vida del precursor del libertador parecida a la del precursor parecida también a la de Simón Rodríguez finalmente se decanta en una escritura y vida y lectura porque ese gran ensayista es como ese lector superior que decía Balsa que metaboliza todas esas lecturas y las hace suyas y las procesa y luego producto de ese metabolismo es la escritura ¿verdad? Mi delirio el chimborazo lo escribe el libertador en Loja el 13 de octubre de 1822 o sea hace 200 años ¿qué nos dice Bolívar en ese texto? Mi delirio sobre el chimborazo yo venía envuelto con el manto de iris desde donde paga su tributo el caudaloso Orinoco al dios de las aguas había visitado las encantadas fuentes amazónicas y quise subir a la atalaya del universo busqué las huellas de la condamine y de Humboldt seguí las audaz nada me detuvo llegué a la región glacial el éter sofocaba mi aliento ninguna planta humana había hollado la corona diamantina que puso la mano de la eternidad en las sienes excelsas del dominador de los Andes yo me dije este manto de iris que me ha servido de estandarte ha recorrido en mis manos sobre regiones infernales ha surcado los mares dulces ha subido sobre los hombros gigantescos de los Andes la tierra se ha allanado a los pies de Colombia y el tiempo no ha podido detener la marcha de la libertad Belón ha sido humillada por los rastros de iris y yo no podré trepar sobre los cabellos canosos del gigante de la tierra si podré y arrebatado y arrebatado por la violencia de un espíritu desconocido para mí que me parecía divino pasé sobre los pies de Humboldt empañando aún los cristales eternos que circuyen al cimborazo luego como impulsado por el genio que me animaba y desfallezco al tocar con mi cabeza la copa del firmamento y con mis pies los umbrales del abismo un delirio febril embarga toda mi mente me siento como encendido de un fuego extraño y superior era el dios de Colombia que me poseía de repente se me presenta el tiempo bajo el semblante venerable de un viejo cargado de los despojos de las edades ceñudo inclinado calvo rizada la tez una hoz en la mano yo soy el padre de los siglos me dice soy el arcano de la fama y del secreto mi madre fue la eternidad los límites de mi imperio los señala el infinito no hay sepulcro para mí porque soy más poderoso que la muerte miro lo pasado miro lo futuro y por mi mano pasa lo presente ¿por qué te embaneces niño o viejo hombre o héroe? ¿crees acaso que el universo es algo? que monta sobre la cabeza de un alfiler es subir pensáis que los instantes que llamáis siglos pueden servir de medida a los sucesos pensáis que habéis visto la santa verdad imagináis locamente que vuestras acciones tienen algún precio a mis ojos todo es menos que un punto a la presencia del infinito que es mi hermano sobrecogido de un sagrado terror como tiempo respondí no ha de desvanecerse el mistero mortal que ha subido tan alto he pasado a todos los hombres en fortuna porque me he elevado sobre la cabeza de todos yo mino el universo con mis plantas toco al eterno con mis manos siento las prisiones infernales bullir bajo mis pasos estoy mirando de una diguñada los rutilantes astros los soles infinitos he visto sin asombro el espacio que encierra la materia y en tu rostro leo la historia de lo pasado y los libros del destino observa me dijo aprende conserva en tu mente lo que has visto dibuja los ojos de tus semejantes el cuadro del universo físico del universo moral no escondas los secretos que el cielo te ha revelado di la verdad a los hombres la fantasma desapareció exhorto hierro por decirlo así quedé examiné largo tiempo tendido sobre aquel inmenso diamante que me servía de lecho al fin la tremenda voz de Colombia me grita resucito me siento abro con mis propias manos mis pesados párpados y vuelvo a ser hombre y escribo mi delirio este es un texto maravilloso de Simón Bolívar tal vez su texto más pensado como más literario y que tiene mucho que decirnos parte de la vitalidad de ese texto es que es difícil decimos que la escritura ensayística exige un lector activo participativo debemos aprender o prepararnos para saber leer mi delirio sobre el chimborazo este es un texto que parece como de la posmodernidad yo diría que está lo escribió el libertador directamente para nosotros entonces bueno quería concluir esta secuencia con mi delirio del chimborazo y luego retomaremos los otros ensayos de Simón Bolívar en otras sesiones sobre todo la carta de Jamaica que abre buena parte de las antologías del ensayo en América Latina abre toda esa pregunta sobre la identidad y que en cierta forma es complemento de este de mi delirio sobre el chimborazo donde vemos en un plano el individuo el héroe el personaje histórico la naturaleza el tiempo los continentes la realidad geopolítica un texto claro hermético críptico que exige del lector cierta competencia para su descodificación pero es un texto arrojado hacia el futuro entonces aquí vemos precisamente la actualidad de este texto lo vivo de este texto se demuestra también en por qué ha sido ignorado por los críticos los académicos pero que ustedes pueden haber visto en esta lectura que hicimos cómo se conecta con el lector cómo genera emoción en el lector y también una sabiduría no explícita sino también como oculta tiene algo que ver con lo que hablamos en la en la primera sesión que decía Miguel Ángel Campos que el verdadero ensayo no solo alumbra sino también oculta oculta juega con eso descubre algunas cosas y exige que el lector siga más adelante bueno con mi delirio del chimborazo terminamos esta secuencia y luego reaperturamos el ensayo con el siglo XX con un bolivariano que fue José Martí que viene influido por el pensamiento de Bolívar y le va a interesar un escritor venezolano que es Cecilio Acosta le interesaron dos héroes civiles Miguel Peña hace una pequeña biografía de Miguel Peña donde sale la famosa frase la patria se hace en los bosques y también se interesará por Cecilio Acosta vamos a leer un pequeño comentario de como Martí ese bolivariano que viene a Caracas lector de Bolívar y que se interesa por Cecilio Acosta también entonces Martí en cierta forma conecta esas dos tradiciones entonces vemos que hay una continuidad esa continuidad que fue parte de Miranda Navarrete Rodríguez Bello Bolívar Martín Cecilio Acosta él no era como los que leen un libro entreven por los huecos de la letra el espíritu que lo fecunda y lo dejan que vuele para hacer lugar a otro como si no hubiese a la vez en su cerebro capacidad más que para una sola ave Cecilio volvía al libro al amigo y se quedaba con él dentro de sí y los guiaba luego y diestramente con seguridad y la memoria prodigiosa ni pergaminos ni el sevires ni incunables ni ediciones numeradas ni ediciones príncipes veíanse en su torno ni se veían ni las tenía allá en un rincón de su alcoba húmeda se enseñaban como auxiliares de memoria voluminosos diccionarios más todo estaba en él era su mente como ordenada y va hasta librería donde estuviera donde estuvieran por clases los asuntos y en un anaquel fijo los libros y a la mano de la página precisa por lo que podía decir su hermano el fiel don Pablo que no bien se le preguntaba algo grave se tenía un instante como si pasase por los departamentos y galerías de su cerebro y recogiese de ellos lo que hacía al sujeto y luego a modo de caudaloso río de ciencia vertíase con asombro del concurso límpidas e inexaustas enseñanzas fíjense que presentación tan hermosa nos hace Martí de Cecilio Acosta yo quisiera cerrar la parte del siglo XIX con otro escritor que es bueno lo que pasa es que este libro se está deshaciendo ya va este está en obras literarias de Juan Vicente González es un comentario que él escribe sobre la literatura en Venezuela en 1865 entonces nos hace este panorama en la continuidad vamos a ver el inicio dice al oírnos hablar del espíritu literario se nos preguntará si creemos exista en Venezuela si conocemos obras que lo expresen y cuáles son su carácter y sus tendencias la literatura nació un día entre nosotros y sin las agitaciones y rueltos hay que han consumido el país tendríamos acaso un ingeniosa noble fruto espontáneo de nuestra civilización y nuestro clima pero si las letras son el lujo de las sociedades avanzadas en cultura mal puede encontrarse entre nosotros sin ocio para escribir inspirados por pasiones momentáneas distraídos por el ruido de las catástrofes tristes con lo presente temerosos del porvenir los talentos vienen como siempre el sol todos los años enciende las imaginaciones a cada primavera sobre el árbol que destrozó el rayo sobre el cauce de secado depositan nuestros jóvenes sus verdes nidos donde adormecen sus sueños sus ilusiones y sus esperanzas nada les falta ni el talento ni la emoción ni la frescura ni la gracia pero las flores allí ocultas se marchitan sin abrir sin que una mano las coja sin que pueda señalar nadie sus colores y sus perfumes primero es saber y el estudio es impopular las musas no desplegan sus alas sino a los ecos de la gloria y nuestra gloria pasó la pluma cae de las manos del historiador y lo bello lo sublime lo ideal huyen espantados ante la realidad mezquina como el eliseo de virgilio los ojos entreven sombras divinas que el corazón no puede estrechar al hablar del espíritu literario nos referimos al que se extiende por el mundo y nos viene de Europa no son las producciones elevadas de la alta literatura sino en la corriente fangosa de novelas y comedias únicos libros que nutren nuestra juventud envenenándola obras que extinguen toda inspiración superior y divina para lisonjear cuanto hay de sensual y bajo en nuestro ser nacidos de una fuente impura y que pertenece a una serie de ideas inferiores y corruptoras pero el mal no existe sin honrosas excepciones véanse paladines intrépidos caer duramente sobre los enemigos del buen sentido y la moral y con la música de verde a la cabeza continuar su cruzada en provecho de la verdad tal vez la literatura recobre su alto puesto en cuanto a nosotros persuadidos de que el pesimismo es esencialmente estéril y del que nadie persuade la violencia esperemos y condivemos a esperar cómplice de todas las inmanes en el mal que les señala si les representa sin remedio sin bien alguno que lo mitigue rebelaríanse contra el desesperante anatema y el rigor de una censura comprometería la autoridad debemos comenzar investigando hacia qué lado se inclina hoy la literatura lo que no es una innovación y una paradoja en las tradiciones de la crítica porque dependiendo de la literatura de las grandezas y debilidades del espíritu humano hasta sus fases más brillantes tiene un lado que grabándose puede ser peligroso y funesto existen siempre dos literaturas que marchan paralelas la buena y la mala bastando para ello convencerse de ello arrojar una mirada hacia atrás hacia las épocas de ensayos y decadencia o hacia los que son objetos de admiración de sentimiento de estudio entonces fíjense cómo González ve la literatura de su tiempo o sea buena y mala literatura mezclada y cómo ese contexto la buena literatura actúa como contracorriente como a contrapelo entonces nos imaginamos la resistencia que pudo tener él la resistencia que pudo tener Cecilio Acosta en ese ambiente pero aún así la máquina literaria sigue avanzando sigue marchando y el ensayo va configurándose como un un género principal en ese siglo XIX va a estar muy presente tal vez nunca se escribió tanto en ensayo como en la segunda mitad del siglo XIX tantos ensayistas en revistas en libelos en periódicos por una parte pero por otra parte esa disolución de la de las guerras del caudillaje entonces como Cecilio Acosta y como Juan Vicente González van como contramarcha pero mantienen entonces esa continuidad esa tradición de la escritura ensayística que recorre los siglos XVIII y XIX y XIX en la próxima sesión nos ocuparemos de los ensayos en el siglo XX venezolano en la primera mitad del siglo XX y XIX y XIX y XIX